Segundo el saque ¡Sólito! ¡Se fueron! Irregular, ahí no va por dentro Y en la parte de afuera, viento de guerra Salen a disputar el comando En el tercer lugar, está Sictu Dimun En la parte de adentro, trata de abrir paso Pinda, más atrás, tenemos accionando Al laurente conductor, Serati está último 650 metros de recorrido, viento de guerra afuera Y ahí no va por dentro Están como uno solo, a tres cuerpos en el tercer lugar Parejos también, está Pinda adentro y Sictu Dimun afuera Ya están en lo derecho, ahí no va por dentro Y viento de guerra afuera, viento de guerra Doblegando a ahí no va En el tercer lugar, tenemos accionando a Sictu Dimun Con Pinda atrás, cubre el terreno, Serati En los últimos 150 metros, viento de guerra adelante Sictu Dimun, restándolo por el medio Está volando afuera, Serati Allá va Serati contra Sictu Dimun Cerati, Sictu Dimun acercándose, cerrado Parece Sictu Dimun ahí contra Serati Después va arribando La oriente conductor con Pinda Más atrás, viento de guerra y ahí no a última Habitat Ende Cierre Cierre